Seguimos con el ritmo del Hip Hop Hip Hop Ah, ah, ye, 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 ye Allá Constanza Azul One, two Mimiaza, 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 Roma Oh, yeah Pero por favor, que le pase a Guerrero, hombre Mimiaza, Roma Mimiaza, Roma Mimiaza, Roma Mimiaza, Jalmina 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 ¿Sabemos que está dibujando Janina? ¿No? Y aquí están Camila Méndez, Sandy Arante y Rodrigo Araya